Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y nuestro siguiente invitado es David Muñoz Avendaño, él es el gerente general de Romero Excavando. En Ingeniería 365 suplen las necesidades de las personas con el alquiler de maquinaria cuando compran un lote y no tienen ni idea de cómo conformarlo y organizarlo de acuerdo con sus necesidades y sueños. Así que David, bienvenido y usted nos trae un primer aprendizaje hoy que tiene que ver con la contratación de personal que uno tiene que saber en qué momento hacerlo, cuándo antes y cuándo no. Muchas gracias por la invitación. Sí, eso ha sido como un tema coyuntural para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, la empresa tiene dos líneas de trabajo, ¿cierto? Que es el alquiler de maquinaria pesada y tiene otra línea que es como un hijito que se llama Excapartes y Lubricantes donde distribuimos todo el tema de lubricantes y ofrecemos el cambio de servicio a domicilio, el cambio de pastillas para los frenos a domicilio y baterías a domicilio, ¿cierto? Entonces, como en ese proceso de crecimiento empezamos a contratar mucho pensando que íbamos a empezar a dispararnos y nos estrellamos, ¿cierto? Porque, digamos que, mejor dicho, las épocas son distintas y en todo momento no va a estar la misma rentabilidad, no vamos a tener el mismo estado financiero. Entonces, digamos que en ese momento nos pegamos una estrelladita. ¿Quiere decir que uno debe ser cauto como emprendedor a la hora de generar contratos nuevos? Puede ser que cuando yo traiga personal, lo traiga, es porque ya tengo la seguridad de unos contratos que están respaldando el pago de esas personas. Exactamente. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, pues, como inicialmente cuando empezamos con la empresa. Ya en ese momento hemos tenido como ese aprendizaje y lo empezamos a controlar. Entonces, con el tema de la maquinaria pesada, si tenemos un contrato, si tenemos cosas importantes, pues, contratamos a la persona para ese contrato. Tenemos los operadores de las máquinas permanentemente, tenemos una secretaria permanentemente. Pero entonces, por ejemplo, personal calificado para ciertos trabajos, lo vamos contratando. Ejemplo, ingenieros, arquitectos... Tienen una planta base y a partir de cada negocio contratan personal. Exactamente. Y ya con el tema del cambio de aceite a domicilio y todo este tema a domicilio, pues, que ha sido como novedoso, ¿cierto? Ya sí tenemos unos técnicos que son de planta, que son los que van y visitan a la persona, o al gimnasio, o a la universidad, o a la casa, donde lo necesite. Y es un técnico especializado que es el que lo hace. Muy interesante. Otro de los temas de los que nos hablabas hace un momento es ¿Por qué es importante fortalecer el mercado objetivo para luego pensar en una expansión de la empresa? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, lo que pasa es que nosotros también tuvimos ese problemita al principio. Identificando a quién nos íbamos a dirigir, en las dos líneas de negocio, digamos que empezamos a meternos en mercado donde no nos teníamos que meter todavía. Ejemplo, tuvimos un asesor medio tiempo en Bogotá, tuvimos un asesor en el eje cafetero y eso no nos estaba funcionando. Entonces dijimos, primero enfoquémonos aquí, trabajemos aquí, empecemos como en el área metropolitana, enfoquémonos en este que es nuestro público objetivo y que lo tenemos como cercano para trabajarlo. Y ya empezamos a pensar en una expansión, incluso regional, que es complicado. Los dos temas que nos trae hoy, Hernán, tienen que ver con timing, con el manejo de los tiempos. O sea, siempre cada emprendedor, hay un momento donde tiene que contratar personas. Lo importante es saber no contratarlas antes de tiempo, porque eso va en contra del flujo de caja, de la rentabilidad de negocio, una cantidad de variables. Y lo mismo pasa con la segunda variable que él decía. O sea, hay un momento donde se quieren ir a otro lado, pero todavía no es el tiempo. No es el momento. Muy bueno ese aprendizaje. Pero ya ese aprendizaje está chuleado, como decimos nosotros. Sí, ya lo hemos... Un aprendizaje final que hayan tenido, que usted diga, súper fuerte en el hacer empresa con Romero Escavando. Bueno, cuando nosotros decidimos hacer el tema del servicio a domicilio, pensamos que eso lo podíamos hacer a través de las redes sociales y que con unas pauticas salíamos. No. La tecnología en este momento, o sea, las redes sociales hacen parte como de esa novedad tecnológica, pero no estábamos abarcando cómo era, ¿cierto? Entonces en este momento estamos desarrollando una app para poder que a la gente le quede más fácil, a la gente la apresa a llamar, piensa que no le van a contestar. Y ese aprendizaje lo tuvimos porque parte del público de nosotros es público joven, ¿cierto? Que se arriesga a creer en servicios nuevos, que se arriesga a creer en empresas nuevas. Entonces estamos como empezando a entender todo ese cuento, nos estamos capacitando y estamos empezando a llegar de una manera distinta a todo el público que nosotros queremos como captar. Bueno, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, no, pues Exca Partes y Lubricantes es una empresa que piensa en el tiempo de la gente, que piensa en que la gente en su tiempo libre no lo tiene que invertir en las necesidades del día a día. Entonces nosotros vamos hasta donde ustedes y les hacemos todo lo que le tengamos que hacer a su carro. Nosotros nos encargamos con técnico calificado y con material y marcas calificadas también. ¿Dónde nos podemos contactar con Exca? Puede ser en las redes sociales, estamos en Instagram como arrobaexcapil de partes y lubricantes y en Facebook como Romero Excavando SAS. Y en la línea de atención que es como el PBX para agendar la cita, que es 479-7796. Y la última, la pregunta para el experto. Bueno, lo que pasa es que para nosotros como ha sido una empresa familiar y hemos contratado familia, el tema coyuntural ha sido mucho el relacionamiento, ¿cierto? ¿Cómo tener una comunicación asertiva cuando es una empresa tan familiar? Para todo el direccionamiento, los requerimientos, una recomendación se puede dar sin que todo se torne tan personal. Eso está muy bien. Le vamos a trasladar esa pregunta, Hernán David, a Miguel Jaramillo Luján, que es nuestro experto invitado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David.